La refinería de Barranca Bermeja ha puesto en marcha su programa de mantenimiento mayor para el año 2024, con una inversión significativa de un billón de pesos. Este programa tiene como objetivo primordial garantizar la confiabilidad en la producción de combustibles cada vez más limpios, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad del aire en el país. Durante este año se llevarán a cabo 30 intervenciones de mantenimiento mayor, que abarcan desde paradas de plantas hasta trabajos en tanques, calderas y turbogeneradores, junto con la continuación de 18 proyectos en curso. Esta inversión masiva está destinada a mantener la confiabilidad en el suministro de combustibles y productos refinados al país, así como actualizar tecnológicamente los activos para mejorar su eficiencia y competitividad. Para llevar a cabo este programa se proyecta la vinculación de alrededor de 1.500 trabajadores entre febrero y agosto, lo que representa una oportunidad significativa de empleo para la región. Este año las paradas de planta iniciaron en enero y continuarán a lo largo del año, cubriendo una amplia gama de unidades y equipos.